Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, estamos ante un nuevo capítulo, una nueva partida de Uncharted, el legado perdido. Y vamos a seguir justo donde lo dejamos en el anterior capítulo. Acompañar a esta, a ver a dónde nos lleva. Y a ver que por aquí. Esto está cerrado. ¡Qué loquita! ¿A dónde vamos? ¡Venga, por aquí! ¡Hagamos equipo! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Venga, para arriba! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡No ha sido para tanto! ¡Va, eh! Por aquí va a estar el camino. Por la tubería para arriba, me imagino, ¿no? Sí, de verdad, de la buena. Venga. Y vamos a tener que se adaptar. De letrero en letrero, venga. ¡Oh, ese de león! Venga, aquí ya estamos. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Pero llego. ¿Y si quieres saltar por aquí también puedo? En vez de ir de cartel en cartel. ¡Sí, señor! Venga, vamos a dejar que pase. Y nos lo cargamos. Uno menos. Vamos a ver, cogemos un tesorito. Sacamos este para afuera. Y para arriba. Venga, vamos más para arriba. Por ahí no me deja. Pues por aquí. ¡Oh! Por los pelos. No, para atrás no. Ahora sí. Está a la altura de su reputación, eso seguro. Venga, vamos para arriba. No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Y esto habrá que traerlo para aquí? Me imagino. ¡Hostias! De reventa el suelo. Lo siento mucho. Bajo contigo también yo. Los cajones de momento. Me parece bien. Venga, sigamos. ¡Ay, adelante! ¡Qué ha sido eso! ¡Mierda! Juro que he oído algo. Va a salir la patada que te voy a meter en el brazo. ¡Oh! Vale, no están aquí. No hay material de oficina barato, si quieres. Habla siempre tanto cuando trabajas. Sí. Vale, tampoco están aquí. Y aquí no hay nada. Ni en taquillas, ni en nada. Y aquí atrás, bueno, aquí atrás un tesoro, por lo menos. ¿Y para dónde tenemos que ir, entonces? Si seguimos linealmente. Ay, mira, ¿dónde estás? Venga, para arriba. Venga, para abajo. Vale, podemos subir por cualquiera de los dos lados. Venga, para arriba. Ya he llegado a un lado, trajo de que rapidez. Venga, abrimos la cerradura. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Segundo. Ahí como ha habido en el mando. No jodas. O mejor así. Estoy haciendo el tonto con esta tía, eh. Y es que... Anda, que no hay ni tesoros aquí, eh. Es como estar en un anticuario. Ha estado muy ocupado. ¿Cuánto valdrá todo esto? Lo bastante para financiar un tiempo su pequeña insurrección. Vale, pues no me deja de ver nada. Ni me dice que hay nada, ni nada. Solo verla y ya está. Está bonita, pero no me dice nada más. Salah y el tigre. Tal vez esté más cerca de lo que creí. Guarda trae bolsillo. No la dejes ahí. Nadie lo echará de menos. Esto sí nos lo llevamos. Me lo quedo prestado. No parece que haya nada. Pricey. Me lo quede. Eso pinta bien. Está cerrada. No pasa mucho. Aquí quieres con la ganzúa. Pégale un golpe que ha hecho con la puerta, idiota. Ahora está cerrado, me dice. Y traficante de marfil. Filipollas. Laxmi. Diosa de la riqueza. Bueno, es que tampoco sí nos ponen cuatro cosas para que andemos en ellas, pero no... No lo dice mucho más, ¿eh? Venga, ahí tengo el primero. El segundo. El tercero. A ver que dentro. Venga, abre. No la ley es. Venga, abre ya. Qué bonito. Viene gente, viene gente. Nos han cazado. Nos han cazado. Nadine Ross. Qué agradable sorpresa. Ah, cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. ¿Azab? Tantos años y no has envejecido ni un día. Qué amable. ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline tiene nueva dirección. Un revés temporal. Nada que no pueda manejar. Claro, claro. Una pena. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Qué haces aquí? Esto no es precisamente tu campo. Es una excelente colección, a mi parecer. Chloe Fraser. Colección antigüedades. No nos da ni la mano. ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor. Tenemos algo. Señor, el loto roja. ¿Qué? Voy ahora mismo. ¿El disco? Claro, ese tema. Te había confundido con... un rebelde normal. Ah. Pero has logrado dar con el Imperio Hoysala. No está mal. Y su mayor tesoro, el Colmillo de Ganesh, no es un hallazgo fácil. ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después, nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercaros siquiera a su ubicación es dar con alguien que pueda ayudaros a... Y esa eres tú. Esta reliquia. Bueno, yo, claro. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Hoysala. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito que aprovecha nuestros problemas para engordar la cartera. ¿Cómo que matadlas? Ya nos tiramos nosotras. A chulparla. A chulparla. ¡Vamos, tenemos que fijar el río! ¡Vamos, corre! Un parásito de río, salta por aquí. Venga ahí, vámonos. La otra que se busque la vida. ¿Es por aquí? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Vámonos. ¡Vá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ibas a venderme, verdad! Se llama improvisación. Dios, ¿quién es ahora poco profesional? ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste que SAD se nos adelantara. Tengo mis dudas sobre si mereces el 50%. Lo sabía. Ibas a dejarme tirada. Un leopardo no cambia sus manchas. No sabes nada sobre mí. Te lo advierto. ¿Quién me traiciona a Cava Bajo Tierra? Ahí tienes tu río. Sí, y ya puede estar ahí tu colega. ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esto es peligroso! Pero nos da igual. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga, sube! ¿No tienes el disco? ¿Sí? No te pares. ¡Cuidado! ¡Por el amor de Dios! ¡No! ¡Venga, vamos a reventarles! ¡Aunquita sus manos! ¡Tenéis pandíbulas de cristal! ¡Vamos! 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 ¡Pasadlas el seco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sin a una fuerza! ¡Corre! ¡Por los pelos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Coño! ¡Por aquí! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve hacia las luces! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila. Asad nos pisa los talones y no está ya en los Gats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Ojo, lo hemos movido. Como decía. Tú. Tranquila. Parece un espejo de llave. ¿Puede? A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parasurama. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. No está mal, Fraser. Puedes aponer el colmillo. Sí, bueno. Primero los símbolos. Los mitos hindúes eran su fuerte. Lo has heredado. Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. A ver. Venir hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno, bonitas vistas. Y mira, curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti y Chloe. ¿Esto es Joisala? Joisala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? No. Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. Ajá. Vale, amigos, pues vamos a dejar aquí, en el tercer episodio, bueno, esto para el tercer capítulo, para el tercer episodio, y pues espero que os esté gustando la serie. Vale, amigos, pues vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy, en el siguiente episodio. Pues llegado a esta zona, vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy, el siguiente episodio, veremos a ver qué pasa después de esto, y espero que os esté gustando la serie. Por lo menos a mí el juego de momento me está gustando bastante. Los paisajes son espectaculares, la verdad. Y el juego está bastante bien. Así que nada, chicos, dejar vuestro like, dejar vuestro comentario, suscribiros al canal, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta otra.